Sí, sí, sí. Uy, pobrecito él. Me cerró la gana. Se te comí, pobrecito. Ay, que le den agua, una papa que se come. Todo es risa y diversión hasta que no lo ves. Se estaba quemando la boca. Buenos mexicanos nos comportamos a la altura y jamás perdimos el estilo. Yo en la primera ya no como más picante. No, yo no. Probablemente el primer plato... Voy a comer un helado de chocolate para que me pase el picón. Probablemente el primer plato del video, o sea, el que picaba menos, ese yo no podría comer. Desertamos en guano. Sí, sí, sí. Son una meta de Instagram de 2.000 seguidores. Ya saben, los que ven todos los videos ya lo saben. Y ya deben estar siguiendo el Instagram. Y a los 2.000 seguidores vamos a hacer una especial acá en YouTube. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Esto ya casi se podría llamar una asada del canal porque la verdad es que les gustan mucho estos videos en los que vemos a mexicanos en competencias contra gente de otros países comiendo picante. Pero ¿cómo te siguen recando? Dios. Esto no va a ser, pero por primera vez no es un reto. Ah, no es un reto. Con otra persona de otro país. Pero es un mexicano versus la comida más picante de China. Uh. Se ve que es un... A mí en China también comen picante, pues, ¿no? Por lo poco que me explicaron en el comentario o en los comentarios que me recomendaron este video, es un mexicano que vive en China, si no me equivoco, y por eso hace este tipo de contenido. Ajá, miren. Entonces, vamos a ver... Primero, ¿qué tan tolerante es él? Claro. Para el picante. De repente lo es porque casi todos los mexicanos lo son. Pero a ver qué tan picante es... O sea, vale la redundancia, el picante de China. El picante de China. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Así que vamos a ver. Bueno, pero sí, sí, yo he probado... A mí no me gusta mucho el ají, no lo tolero, pero he probado acá, en los sitios donde venden comida china, el ají sí es fuerte, es bien fuerte. Bueno, sí. Así que puede ser que... Pero me imagino que igual acá está un poco fusionado. Claro, claro. No es el original de China. Claro. A ver, vamos a ver. A ver, así que vamos a ver. No sin antes agregar que estamos en una meta de Instagram de 2.000 seguidores. Ya saben, los que ven todos los videos ya lo saben y ya deben estar siguiendo el Instagram. Y a los 2.000 seguidores vamos a hacer una especial acá en YouTube, así que cuando lleguemos a 2.000 hacemos algo aquí. Y también tenemos una meta acá en YouTube de 100.000 seguidores hasta fin de año. Estamos cerca, se puede lograr, quedan 6 meses, estamos cerca de los 60.000 ya. Es posible, pero todo depende de ustedes, de que se suscriban, si les gusta el contenido, así que nada, espero que se suscribamos. Y vamos con el video. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Como buen mexicano, toda mi vida creí que ningún lugar de este planeta tenía comida tan picante como la de Doña Pelos, pero estaba equivocado. Jamás había escuchado acerca de Sichuan. En este video probaremos la comida más picante de toda China. Nah, ¿quién quiero engañar? Toda mi vida he padecido de reflujo. Mis papás ni siquiera me dejaban echarle de la que no pica las papitas. Y tenían razón. Imagínate una vida en la que incluso la salsa catsup te provoque agruras. Ay, pobre. Pero viendo pasado 3 años fue... Claro, es complicado eso, porque te da como que se te regresa la... Bueno, pero entonces el que va a hacer el reto es como un yo. Sí. O sea, que no aguanta el picante. Ay, pobre. Claro, porque si está... Va a sufrir entonces. No vamos a ver, quizás de repente, la realidad en plan de un mexicano que come picante, a ver si la soporta o no, pero puede ser divertido. A ver, a ver, vamos a ver. Querido, necesitaba algo picante de verdad. Fue así como mi novia y yo terminamos en este sitio. Saludos terrícolas. En este momento nos encontramos en la provincia de Sichuan, hogar de algunos de los platillos más picantes de toda China y lugar de origen de este poderosísimo pimiento de Sichuan. Y créanme cuando les digo que cuando hablamos de picante, el tamaño es lo que menos importa de todo. Para comenzar el día, vinimos a un mercado de comida callejera donde se pueden encontrar algunos de los platillos más picantes de este país. La primera parada fue con Don Pancracio. Don Pancracio. Era evidente que olía el miedo en mi mirada, pero aún así me ofreció una probadita de dolor. Naiga, sí, soy el hada. Sí, soy el hada. Me está diciendo el don que esto te puede entumecer la boca, entonces... Ah, mierda. Ay, ya lo sintió en mi marco. ¿Viste? Como no tenía comida preparada, le preguntamos a sus clientes dónde podríamos encontrar los platillos más picantes de la ciudad. Y gracias a ellos, vinimos con este callejón. Nos acaban de dejar en esta parte de Chengdu, que no sabemos qué es. Hay un gallo en ese edificio. ¿Un gallo? Se ve muy interesante, ya veo por aquí un restaurante. Es un poco vacío. Pero también, pues no es la hora de comer, llegamos un poco temprano. Amigos, este lugar está totalmente desierto. Ella también parece mexicana, ¿no? Sí. Por el cual él dejó. Sí, sí. De ser pareja. Sí, dijo a su novio. Ah. Como un mercadito, ¿no? Claro. Pero de pronto nos encontramos con este carrito de comida que nos llevó hasta el restaurante más grande del mercado, y no vas a creer cuál era la especialidad. Ah, mira. Uy, lo tengo bien así. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya se la dan? Se ve que venden comida picante. ¿Pero qué? ¿Ya estaba listo el plato ya? Ya estaba listo. O sea, dijo, quiero ver la más picante y se la dio. Sí, sí, sí. Aunque no lo crean, es intestino grueso. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Uy. Pero la verdad es que aquí no hay ningún problema. Ah, pero de cerdo, no de vaca. Cerdo, no de vaca. ¿Cómo será? Creo que no lo hemos comido, ¿no? No. No. Es que lo fríen hasta el punto en el cual queda completamente limpio. Después esta familia nos invitó a sentarnos... Mira. Debe ser rico. Ay, debe ser rico. Bueno, algo así. El punto es que comimos juntos y probamos algunos platillos que no habíamos visto jamás. Amigos, ya tenemos aquí el platillo de intestino grueso. Esta es la primera vez que va a comer este tipo de órgano. Vamos a probar. Su risa nerviosa, ¿no? Está muy, muy bueno, pero pica bastante. Vean lo rojo que se ve. En salsa de infierno, sabe picar. Rojo en mi vida. No, le muero. Pobre la cara de ella. Si pica un poquito. Pero yo diría que esto en el nivel del picante sería como un 2 de 10. ¡Hala! Qué chulo era su micro, ¿viste? Un cuadradito acá. Un cuadradito acá. Bacán. 2 de 10 dice, Alonso. Bueno, entonces ella aguanta bastante el picante, me imagino. Sí, sí está confumada. Nos tomamos una selfie, nos bebimos unos tragos y después nos dirigimos al siguiente restaurante porque lo más picante todavía está por venir. Así que tomamos el metro y nos fuimos en busca de los montons de Doña Pelos. Ya nos bajamos del metro y Max nos trajo a esta vecindad que está muy vacía. Es que a mí me prometieron que por aquí están los mejores dompiles. Oye, pero qué loco, ¿no? De verdad, hasta ahora por todos los sitios donde han caminado muy poca gente. Sí. O nada de gente. Parece que desiertan la ciudad. ¿Qué será, no? No sé. Serán gente muy... En China la gente parará muy bien sus casas. Se debe ser. O quizás terminan de trabajar a las 5. O se quedaron traumados con el COVID. Pobrecito. Y cantes de Sichuan. Como no conocíamos el camino... Mira, poca gente. Sí, nada. De nadie. ...para preguntar por el camino. Pero al final fue este amable don el que nos dio la dirección. Fíjate. Ay, como ya. Pues dijo que aquí enfrente hay. No manches ya los encontré. Sí. Contento, contento. Ah, ¿están abiertas? Está abierta de todo el pasillo. Ah, sí. Todo cerrado. Está bien cerrado, ¿no? Qué época habrá sido. De los chavos que nos vamos a comer. A ver. Un recito nomás para ver. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Hace un año? Ya no había COVID. No, yo no. 19 de mayo de 2022. Bueno, puede estar... Bueno, había acabado hace poco. Sí, sí. Uuuu. Nos van a dar aquí la recomendación oficial, porque yo no conozco a nadie en lo absoluto. Ni yo, ¿cómo te llamas? Sí, soy Lada. Sí, soy Lada. La comida se veía bastante agresiva, y eso que apenas estamos en la segunda escala del picante. Uy, esto ya se ve rojo como el... No, no. Ah, los miércoles. Se ve buenazo, pero sin el picante. Ha llegado la hora, el momento de comer chorizo. No, se ve que ella aguanta. Ella aguanta bastante. Porque dijo el otro grado 2. ¿Sabes qué? Creo que el otro tiene reflujo, pero aguanta el picante, de repente. Claro, porque le gusta, estará acostumbrado. De repente, sí, sí, sí. Claro, estará acostumbrado. Mi marco está delicioso. Me encanta. Esto está fenomenal, amigos. Está increíble. ¿Sabes si pueden sentir la deliciosidad en el gesto de mi rostro? Sí, sí, se siente, se siente. No está tan picante. Pero quédense, porque la intensidad se va a volver severa. Claro, pero comete uno. Pero comete todo el plato que tiene aquí. Claro. No le pico tampoco. Se lo comieron todos. No recibe visitantes extranjeros. Así que desde el momento en el que entramos, nos rodearon los clientes del lugar. Al forastero. Lo que tenemos aquí es el cerebro de cerdo. No sé cómo se ve tan rico todo. Ay, señor. No, de verdad. Muy pocas veces he visto un video de comida china, en verdad, la variedad. Y se ve muy variada, ¿no? Sí. Cerebro de cerdo, intestino de cerdo. A mí me gustaría probar. A mí me da miedo. Todo lo que he visto, el guantancito, ese picante, sin el picante, se veía espectacular. Sí, sí, sí. Cerebrito. Pero ha llegado la hora de que Noelia pruebe el cerebro y eso va a ser bastante interesante. Bueno, yo probé cerebro con el vaca. Ya sé, ese es el vaca. No me gustó, creo. Está mucho mejor de lo que pensaba. De la cosa en la textura, ¿no? Vendría siendo como un 4 de 10, más o menos, en el nivel de picor que yo puedo comer. Pues este es un platillo inesperado porque no sabíamos que nos iban a traer pulmones de res. Bueno, como la chanfainita acá. Toda mi vida crecí pensando que los intestinos, los órganos y demás sabían asquerosos, lo que se sentían. Para nada, para nada. En pulmón acá hay un plato que se llama chanfainita, que yo lo sé hacer, que es buenazo. Sí, y no sé en México, pero acá en Perú se comen mucho los órganos de las vísceras. El mondongo. Los órganos, el pulmón, el cerebro, la lengua de la vaca, el augre de la vaca. Sí, la augre de la vaca. Los huevos del toro. Los huevos del toro. ¡Ay, qué feo! O sea, y acá es algo normal, pero no sé si en México, de repente de la zona donde es el de México no tanto, pero de repente hay zonas en México donde se consume eso normalmente, así como acá también. Y cuéntenos, cuéntenos en los comentarios. Sí, sí, sí. El rojo y el chino. En salsa del demonio. Sigue rojo una vez que lo agarras. Pero aguanta la chica. Sí. No, sí, ya está acostumbrada. Esto está delicioso. Este es el sabor súper típico de esta provincia, pero no se confían cuando coman estos platillos porque son de efecto acumulativo. Pero lo más picante de todo era el alcohol de sorgo que me ofrecieron mis compadres. Haz clic en esta tarjeta para ver cómo se puso el cotorreo. Por último, llegó la hora de probar el platillo más picante de toda China. Y tan solo hace falta escuchar el nombre del platillo para saber por qué. Ahora sí ya encontramos el lugar donde vamos a comer aquí en esta esquina. Para eso vinimos a la tienda de Don Pancho que nos hizo algunas recomendaciones para ordenar. Me advirtió que no pidiera lo más picante, pero cuando de chile se trata no hay quien detenga. Uy, ¿para qué le dijo? Claro, imagínate. Imagínate. Aquí está todo lo que te vas a comer el día de hoy. Chéquense nada más. Mira todo el ají que tiene. Mira todo el ají que tiene. Vamos a ponérselo ya aquí. Y ahí que le... Ah, ahí empieza a cocinarse. Qué chévere. Le echan ahí en la mesa recién le echan el agua. Y ahí se empieza a... Qué loco, ¿no? Qué chévere. Mira. Bueno, acá hay chifas que te sirven así. Pero hacen así. Mira. Mira. La cantidad de chiles que tiene está muy, muy cañona. No puedo con la cantidad de comida que nos sirvieron por 200 yuanes. 200 yuanes. 200 yuanes. Un segundito. Porque me da curiosidad. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Bueno, 28 dólares. No está mal. Todo eso por 28 dólares. Es un montón. Es mucho comida. Sí, sí, sí. Y ahí comen cuatro, tranquilamente. Tenemos unas deliciosas papitas. Tenemos tofu. Y el de tofu. También bastante deliciosa. Miren nada más esta joya. Como hierve. Como el ruye. Eso sí ya. Se ve tan rojo que no provoca. Deliciosa carne. Y lo picante que debe ser. Es adentro del hot pot para que se vaya a cocinar. Ah, mira. Mira, crudo. Se lo pone. Ah. Me está empezando a dar miedo, teniendo en cuenta que mi estómago ya está un poco sensible. Claro, toda la jita ha venido comiendo. Lo más peligroso de esta sopa es este pimiento que está aquí. La legendaria y peligrosa pimienta de Sichuan. Y si al final no me pica, entonces me voy a comer una. Porque, amigos, esto ya empieza a picar. Parece que es como de efecto acumulativo, pero nada más he comido tres cosas. Está enchiladísimo. Está enchiladísimo. No puedo presentar el video. Del uno al día es que tan enchilada está. Todavía no voy a morir. No puedo ver mis labios, pero estoy segura de que están rojísimos porque me arden asquerosamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, pobrecito él. Me cerró la garganta. Se lo comió, pobrecito. Ay, que le den agua. Una papa con nada. Divertido. Todo es risa y diversión hasta que no lo ves. Se estaba quemando la boca. Como buenos mexicanos nos comportamos a la altura y jamás perdimos el estilo. Hemos llegado al siguiente nivel de enchilamiento en el que Max se come la lechuga cruda. Amigos, ya no puedo. Claro, para calmar el picante. Claro, para que te refresque un poco. La garganta se inflama. Eso es un poco también de orgullo mexicano ya. Sí, sí. O sea, del orgullo del mexicano de querer continuar. Me pica, pero vuelvo a comer. Me estoy muriendo, pero sigo. Me estoy muriendo, pero sigo. Sí, mamás. Pero si piensan que esto es lo más loco que hemos comido. Denle click a este video en el cual durante 24 horas los chinos eligieron lo que nosotros comíamos. ¡Sai Chien! Bueno, se ve buena esa recomendación para el que le haya gustado este canal. Sí, sí, sí. Vemos el otro, vemos el otro. Podemos ir nosotros también. Pero wow, el último estuvo fuerte. No, es que se veía. Era como que lo que más sabía era picante. Todo rojo. Todo rojo, hervía ahí. No, y cuando hierves algo picante suelta más. Sí, suelta, suelta. Con pepa, con todo. Me muero, ya me muero. No, los dos estaban sudando. Rojo sudando. El chico con sus ojos llorosos, pobre. Yo no podría, yo no podría. Ay Dios. Pero bueno, se podría decir que a pesar de que se ve que no es el mexicano. Al menos ella sí, ella tenía bastante tolerancia. Pero no es el mexicano que más aguanta el picante. Aún así soportaron la comida más picante de China. Yo creo que continuaron y para mí pasaron el reto. No, sí, sí. De sobra. Yo en la primera ya no como más picante. No, yo no. Probablemente el primer plato... Voy a comer un helado de chocolate para que me pase el picón. Probablemente el primer plato del video, o sea, el que picaba menos, ese yo no podría comer. Desertamos en mano. Sí, sí, sí. No, sigue un desastre. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen su like, activen la campanita. Suscríbanse, ya saben. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.